Hola, bienvenidos a nuestro Secret Script. Hoy les traigo un secretico muy chévere que es de Feltil. Cuando afiltramos, utilizamos un cepillo para no chuzarnos y para que la aguja no se vaya a romper cuando estamos afiltrando. ¡Ay, se me cayó mi bolsito! Mi bolsito de broche metálico hermoso. Así, ¿cierto? A medida que uno va usando, se va llenando de lana, eso es normal. Entonces, ¿cómo lo limpio? Ese es nuestro secretico de hoy, ¿cómo lo limpio? Me imagino que tienen mascotas. La mayoría ahora tienen mascotas, pero si no la tienen, este es un cepillo para peinar los gatos y los pelos de pelo muy largo. Entonces, si no tienen mascotas, lo pueden conseguir en una tienda de mascotas, en una veterinaria. Y esto es lo que utilizamos. Entonces, yo cojo, lo meto aquí bien entre los cepillos y lo saco bien duro. Nunca vayan a hacer eso, porque es que las he visto, nunca vayan a hacer esto con la aguja, así, porque la rompen. Entonces, mucho cuidado. Esto es bien duro. Entonces, le hacen así y ahí va saliendo por un lado, por el otro. Porque digamos que yo voy a hacer, yo hice un trabajo rojo y a veces se me quedó roja la lana y luego voy a hacer un muñeco de nieve que es blanco. Pues se empieza a pegar esa lana que está aquí y se nos empieza a pegar en lo blanco. Entonces, por eso es muy importante limpiarlo. Tampoco es que uno lo tenga que estar limpiando todos los días, no, eso por ahí cada mes, porque tampoco es que se llene tanto. Y entonces, miren, miren todo lo que me salió aquí, ¿sí ven? Y eso que no se veía casi. Pero eso es toda la lanita que se va pegando a medida que yo voy aquí el tramo. Entonces, esta es una forma muy práctica, miren aquí ya salió más, muy práctica y muy fácil de limpiar su cepillo y de mantenerlo siempre, siempre limpiecito para que cuando cambiemos de color no se nos vaya a dañar nuestro trabajo. Este fue nuestro consejo de hoy de pelting, muy práctico, muy fácil. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, para que puedan ver todas las novedades que siempre les traemos. Nos vemos en el próximo consejo. ¡Gracias!